de huerto de manuel, nomas quería mostrarles que se necesita para hidratar nuestras semillas, nuestras semillas de chile, nuestras semillas cualquier semilla mis amigos, no necesitas necesariamente de de chile, exactamente yo lo que utilizo es esta de manzanilla ojo, check in todo lo que yo necesito este, este pizquito este pizquito este pizquito si, este pizquito lo que agarres con tus dedos este pizquito para hidratar nuestras semillas ahora que si le echan un sobrecito de este té si le echan un sobrecito de té van a ocupar la mitad de agua y la mitad de té, eso es lo que van a necesitar mis amigos, más quería mostrarles mis semillas como se hidrataron y como se hidrató este este pequeño chile también les puse un pedacito de chile vean que bonito se puso ahora vamos a sacar un pedacito de chile un pedacito de chile ¿dónde lo ponemos? aquí lo vamos a poner vamos a sacar un pedacito de chile de mi de mi pequeña reserva que tenemos aquí de chile secos vean aquí está uno igual que es bueno está cerrado ¿dónde nos robamos uno? está una enchilada de ojos que va a estar bueno eso mmm quisiera que olieran amigos esto como huele re bonito quiero un abierto para que vean como como está hidratado bonito bueno este vean vean vamos a compararlos ahí están disculpen el movimiento de cámara pero con una mano es bien difícil hacerlo vean como se hidrató como se hidrató bonito ¿dónde está? ahí está como se hidrató lindo disculpen ese ruido que tengo ya por hacer mis pericos y como estaba y ahora si eso hace con nuestros chiles aquí tenemos una perdón si eso hace con nuestros chiles quedará con otras semillas y las semillas que se quedan casi siempre en la parte de arriba son las que están menos menos fértiles menos fértiles pero las que van al fondo son las más más fértiles mi gente son las más fértiles ahí las pueden mirar entonces no van a revolver vean mucho más fértiles a ver si le enfoca esta cosa ahí está aunque también las de arriba son fértiles quiero mostrar una acabo de mirar una como se mira esta mira como se mira donde la dejamos no sé si se nota o si no hago muy largo el video vean ese ese cusanito que se mira ahí adentro a ver si lo alcanzan a notar disculpan el movimiento pero es una sola mano si no alcanzan a notar ese cusanito que se nota ahí si no notan si no les dejo una foto ahí ahí está si le ponen una foto también ahí ahí en la parte de arriba para que vean el cusanito como se nota ahí se ve mejor vean ahí se ve mejor el cusanito ahí se nota el cusanito para allá es un unos roditos si no notan esa es que ya está lista para germinar tarda mucho menos en germinar mi gente así con este método mal les decía que rico huele aquí vienen mis amigos vean mis amigos vean más que rico ay 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 papantla tus hijos huelan vean más que rico ay papá que rico huele tenemos de todos de todos de todos de todos de todos los que tenemos aquí ropaño morado belleza en morada vean más quisiera que olieran qué bonito huele hermano ay qué bonito huele hermano no tenemos que sembramos son 60 es el vino para acá no sé si es de aquí ay qué rico huele mi campana aparte tenemos un libro de semillas eso los tenemos nomás de como se dice para tener fruto y estos que ya los dábamos por muertos si vean los ingratos nos asustaron salió uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y ahí vienen ahí vienen gracias a Dios acá germinamos otros de ese mismo modo otros chiquitines tenemos otra otra otros chaparrines que hay que mover de aquí aquí están la coliboy ahí están los chaparrines más que no los he puesto al sol se pone negra negra la sojita bueno mis amigos nomás quería mostrarles cómo se germinan nuestros cómo se hidratan nuestras semillas mi amigo que nos preguntó cómo es cómo hidratar esas semillas ya saben amigos una pizca de té una pizca de té y si es un sobrecito en una taza una taza de agua y una taza de té entonces la dejamos a que se ponga a tiempo ambiente aunque no esté no esté caliente que esté normal a temperatura ambiente ahí la ponemos y le ponemos a ya ponemos nuestras semillas por 8 horas esas 8 horas se van a poner otras semillas de esa forma y luego voy a dejar una foto cómo se ponen nuestras semillas listas para germinar y duran mucho menos para germinar ya no duran 21 días antes me andan tirando ya no duran 21 días como muchas veces duran ahora sí mi deseo es que Dios les bendiga bye bye